Desde el 29 de agosto que se inició la campaña adelantada por el canal comunitario TV San Jorge y el presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio San José, Danuil Navarro, los corazones solidarios han sido muchos. Ayudas en pago de mano de obra, bloques, cemento, arena, lavadero, efectivo para transporte de materiales y otros elementos, láminas de eternidad, puertas y ventanas fueron donados para esta campaña. Pero desde hace 15 días no adelanta la construcción porque falta la mano de obra. Esperamos que en el transcurso de la próxima semana reiniciemos la construcción de la vivienda de la señora Eulalia y sus seres queridos para que en diciembre, la Navidad, sea en su casa propia y el subsidio de la tercera edad no sea para pagar arriendo, sino para la alimentación. Seguimos confiando en la solidaridad de los ocañeros. Recordemos las palabras sagradas de Jesucristo. Hay más alegría en dar que en recibir y que quien ayuda al pobre no pasará necesidades.